¡Cabani va a venir a Boca! Parece que hubo una explosión de humo en la cancha de Boca. Olvídalo, queda muy lejos. Parece que volaron todos sus trofeos. Voy a buscar mi Copa Argentina. Fijate si no explotó la cancha de River también. 7 de agosto, 20 horas, 35 minutos, a sesión derecha. No hay rastro de Cavani. Riquelme no está feliz. No se preocupen, hinchas. Cuando venga Cavani a Boca, seremos el mejor equipo de toda Argentina. Dale, venía a jugar a Boca. No. Dale, como el manteca. No. ¿No que querías colgarte del alambrado? Prepárense para una sorpresa. Están a punto de ver a uno de los mejores delanteros y más inteligentes que hubo en Sudamérica en los últimos años. Tal vez deberían levantar un poco la frente porque es muy alto. ¡Sorpresa! No se asusten. Seguramente Cavani es un jugador invisible. Aquí. No. No. ¿Dónde están? ¿Todavía Cavani no firmó con Boca? Entonces vuelvo la próxima temporada. Dios guía al rojito por el camino de la victoria y de la verdad. ¡Qué muerto que es! Dios guía al rojo de la victoria y 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 de la victoria y